...nos trae los temas del momento, lo que hay que saber a esta hora, temitas que obviamente nos van a meter con la realidad. A ver, ¿qué sucede en este momento, Daniel? Bueno, el 80% de la carne se vende en negro. ¡Papá! Lo denunció el titular del sindicato de la carne, Silvio H.G.1. Hoy paran, marchan y cortan rutas en todo el país por 3.500 despidos en la industria frigorífica. Exigen al gobierno nacional regularizar a los operadores porque la evasión sería de ese monto, 80%. Un ejemplo el pibe. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque un niño norteamericano llamó a la policía para avisar que su mamá estaba conduciendo el vehículo donde iba él, ebria, borracha. Esto ocurrió en Ohio, en los Estados Unidos. El pequeño llamó al 911, alertó a los uniformados. La mujer, su madre, efectivamente había tomado unas copas de más, pero simultáneamente tenía una crisis diabética, tal vez producto del alto grado de alcoholemia. Y el tercer título, bombachas contra violaciones. Espectáculo impactante. 420 prendas íntimas se desplegaron solamente en Copacabana, la principal plaza de Río de Janeiro, en protesta por los abusos agravados a mujeres. Ese es el número de hechos registrados cada 72 horas en Brasil. Pero se calcula que se registran 50.000 ataques sexuales contra mujeres por año en el vecino país. catching atoresa.